En el 23, ya le pasó a la sirena, porque si no la ciudad se quema Hay fuego en el 23, en el 23 Ponderó el fuego, si no llega el agua me quema Hay fuego en el 23, en el 23 Caliente Esa de agua que se quema Esa de agua que se quema Solo me alienta el beso divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Si es que la nieve duerme los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora y el abrigo no se Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Y que el iridio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una zona tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el hirio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se la no es prohibido A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Siguiendo por ti amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se la no es prohibido Y verás lo lindo que hace el amor Cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor Solo un corazón que para los dos Cual prisionera perpetual Encontré nada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y ahora más desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó una pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al cancelero, mujer Que preparó tu escapada Más no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un transporte de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Cuando se llegara a tu fin Causaste como trampolín, mulata Trampolín, de tu amor, mujer Y que habla De mala pata De mala pata De mala pata que eres tú De tu amor, mujer Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Váyanla! ¡Váyanla! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.